Hola, bienvenidos sean todos a esta, la segunda entrevista de la jornada de orientación ocasional que estamos organizando. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Zayda Larcón. Ella estudió, actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente hizo su maestría y doctorado en Ingeniería, en el Instituto de Ingeniería. Estamos frente a una experta en el área. Ella es profesora de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Y bueno, hola profesora. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a placer de lo que se trata del módulo de logística hospitalaria. Sí, de hecho, creo que me agradaría bastante que para introducir a las personas que no estén muy familiarizadas con la logística hospitalaria, pues nos pudiera definir con sus propias palabras, ¿qué es la logística? ¿Qué diferencia hay entre logística, gestión, administración, organización? Bueno, la logística se trata de, de manera genérica, de planear los recursos a lo largo de una cadena que en la industria se conoce como cadena de suministro. En esta cadena de suministro, si pensamos en la industria, se mueven principalmente materiales, bienes, productos terminados, productos intermedios. Entonces podemos mover desde un origen hasta un consumidor final. En general se trata de planear para tener los insumos, los materiales o el bien terminado en el momento preciso, en la cantidad precisa y en el precio adecuado. Entonces, para la logística hospitalaria de lo que se trata es trasladar estos conceptos a un entorno hospitalario. Si hablamos quizá de un concepto muy relacionado con la industria, podemos pensar en las farmacéuticas, pues finalmente ellos tienen materias primas, ellos los procesan, ellos los venden a un consumidor final. Quizá podemos hablar de bienes intermedios, de una sustancia que no es tal cual la sustancia final. Eso está relacionado con un entorno hospitalario. Pero lo que tratamos de hacer dentro de la carrera es darles un enfoque más hacia el funcionamiento de los procesos. No tal cual el movimiento de materiales o solo el movimiento de materiales, sino también el movimiento de personas. Si hablamos de un concepto más global de logística, la logística se encarga de analizar y proponer soluciones para el movimiento de entidades, de lo que sea. Pueden ser materiales, pueden ser personas, pueden ser información. Entonces, es lo que se busca a grandes rasgos o quizá uno de los enfoques es optimizar. Tener los recursos que pueden ser médicos, pueden ser enfermeras, pero también pueden ser refacciones, también pueden ser camas, también pueden ser quirófanos en el momento adecuado, en la cantidad adecuada y en el precio más adecuado. De acuerdo. Y bueno, ¿cuál podría decirnos que entonces es la importancia de la logística hospitalaria, no solo en el país, sino en la medicina? Bueno, estamos en un momento que nos muestra mucho de la importancia de la logística hospitalaria. Justamente, ¿qué recursos tenemos disponibles en este momento donde tenemos una pandemia, donde tenemos una enfermedad, para la que no hay un tratamiento establecido, para la que no hay una vacuna, para la que tenemos una alta demanda en hospitales o de atención? La importancia radica en justo cómo vamos a distribuir estos recursos que normalmente son escasos. Entonces, debemos saber a quién debemos asignarlos. No es, bueno, pues si él está más grave, pues a él lo pasamos y si no está tan grave, pues a ver qué pasa. Debemos de saber ajustar todos estos recursos. De lo que se trata es justo ajustar la oferta, que es lo que tenemos, con la demanda. En algunos países, sobre todo los países nórdicos, en Noruega, Dinamarca, esto se ha desarrollado mucho y han desarrollado y han analizado muy bien cómo funcionan sus sistemas para poder ajustar sus inventarios. ¿Qué cantidad de medicamentos? ¿Qué cantidad de material de curación? ¿Qué equipo necesitan? Si el equipo es totalmente automatizado o requiere intervención de personas, ¿cómo se mueven, por ejemplo, muestras? ¿Qué recorridos deben seguir? ¿Cuántas muestras puede llevar una persona? ¿Cuántas muestras puede mover una máquina? Si la distribución de las camas o los consultorios o la sala de espera es la adecuada, que quizá grandes rasgos nos parecería evidente. Y de hecho, en países como el nuestro, lo ven como algo evidente. Y al final, nadie hace nada. Acomodan como, pues, creen que está bien. O si tuvieron alguna capacitación, pues la ajustan un poquito. Pero realmente no hay una capacitación en el personal para que el entorno funcione de la mejor manera posible. Y tiene un punto que es muy especial. Si un hospital o si cualquier entorno, pensamos en un entorno industrial o incluso en su misma casa, si funciona bien, nadie se da cuenta porque todo está funcionando bien, quizá de manera armónica, quizá de manera correcta. Cuando nos damos cuenta que no está bien es cuando algo nos pasa. No encontramos la ropa, no encontramos los zapatos. O el médico no tiene disponible el equipo o el medicamento. O una persona requiere un tipo de atención y no está disponible, hablemos un consultorio o un quirófano. Entonces, como no es tangible cuando está funcionando, parece que no es necesario. Sin embargo, es todo lo contrario. Si queremos atender a la cantidad de personas que necesitan atención, en países como el nuestro, que tenemos un gran número de personas, que la mayoría acuden al sector público a atenderse, pues, obviamente debe de funcionar de la mejor manera posible. En muchos de los entornos se busca hacer algo. En el seguro social tienen algunos estudios, tienen algunos programas, prueba, pero no son suficientes porque nuestros recursos siguen siendo demasiado escasos. Entonces, lo que se busca es ajustarlos de la mejor manera posible y es lo que queremos que hagan nuestros estudiantes. Este trabajo normalmente lo hacen médicos y no es que los médicos sean tontos o no sepan hacerlo. Simplemente no es su formación. Desde el punto de vista de ingeniería, saben de procesos, saben de optimización de procesos, o es lo que aprenden en el módulo de logística hospitalaria. Saben incluso de simulación que les permite ver antes de implementar qué es lo que está pasando. Saben de planeación de recursos con muchas estrategias. Esto es de apoyo al entorno médico, para que todos los profesionales de la salud se dediquen a lo que ellos saben hacer de la mejor manera posible y con los recursos a la mano. ¿Van a ser escasos los recursos? ¿Van a faltar? Probablemente sí. Sin embargo, queremos que sea lo menos posible. De hecho, también nos preguntan algo que me parece bastante relevante y es ¿cuál sería la máxima aspiración laboral de un ingeniero en sistemas biomédicos que egrese de logística hospitalaria? Esta es una pregunta muy común, me la han hecho muchos sus compañeros que incluso están en el módulo. Si lo pensamos, un área como tal, en los hospitales, tal cual, no existe. Hay un área de ingeniería biomédica, pero tiene otras funciones, si ustedes lo saben bien. Esta parte tiene mucho que ver con la parte directiva de los hospitales, porque es la que se encarga de la planeación y del uso de los recursos. Tal cual en el sector público no hay un área, no en México. En muchos hospitales privados sí la tienen, porque obviamente a ellos que los recursos se utilizan de la mejor manera les conviene, porque gastan menos y generan más ganancias. En el sector público hablamos de bienestar que quizá no es tan cuantificable. En la parte de la planeación en el sector salud, hay un área que se dedica a esta parte del diseño de los procesos, quizá. Algunos de ustedes quizá hayan escuchado de las guías de práctica médica. Si bien están enfocados hacia la práctica médica, tienen algo de los procesos auxiliares, que es de lo que estamos hablando. No de qué debe hacer el médico con el tratamiento, con eso no nos metemos para nada, eso no está en nuestras manos. Pero sí de qué materiales o en qué cantidades debe tener disponibles en el espacio en el que está trabajando. Entonces dentro de esa área sí hay un poco de participación. No tal cual como ingeniería biomédica, porque en la mayoría de los planes de estudios no está desarrollada esta área, tal cual como logística hospitalaria, como está aquí en la ONG. Entonces no puedo hablar de un área, de un entorno laboral, que les diga, pues pueden trabajar aquí, aquí o acá. Normalmente esta área, y no solo en logística hospitalaria, sino en logística en general, se trabaja desde consultoría. ¿Cómo voy a asesorar a una organización para que funcione de la mejor manera con proyectos? Seguramente han visto en la calle un montón de trailers, de esos de doble remolque, que dicen Terminal Logistics, o Star Logistics, o todo Logistics que sea. Son terceros, porque dan apoyo a las empresas. Su trabajo como tal es dar ese apoyo de logística. Un enfoque es, y se llaman así, porque el transporte se ve como la parte importante de la logística. Pero finalmente es la parte de la asesoría. Yo oriento a la empresa para que funcione de la mejor manera. Pero la empresa no se encarga tal cual de eso. Se encarga de producir, de hacer, de vender su especialidad. Y es un poco una analogía aquí. Nosotros, como en el área de logística hospitalaria, vendemos conocimiento, vendemos la estructura de las cosas. Nosotros analizamos el sistema. En un hospital, si no tienen un área específica para la organización de procesos o de la planeación de los recursos, entonces podemos orientarlos como terceros, como consultores. Porque ese va a ser nuestro expertise, ese va a ser nuestra área fuerte. El área fuerte del hospital es otra, es prestar servicios de salud. Entonces, ese es el campo que le veo. Hay algunas consultorías que se encargan de esta área. De hecho, hay consultorías de logística que tienen una área específica de salud. Entonces, ese es el campo principalmente. Si lo vemos no solo en organizaciones de salud, sino en empresas que se dedican a la producción o a la distribución o al mantenimiento de equipo médico, ahí sí hay un campo. Por qué manejan inventarios, por qué manejan compras, por qué manejan clientes, por qué manejan distribución de cosas. Esa es otra área de la logística hospitalaria. Si bien va más hacia la industria, también está relacionada con el movimiento de equipo. También tiene que ver si se dedican al mantenimiento, por ejemplo, con la planeación de mantenimientos preventivos o de la calendarización de mantenimientos correctivos de equipo, de equipo médico. En ese sentido, tienen características especiales y particularidades que deben considerarse desde esta área. Ok, perfecto. Wow, abarco bastantes preguntas que iba a hacer. Ok, entonces, esta pregunta ya es un poco más hacia los que ya están en la carrera. Nos preguntan qué conocimientos en específico se necesitan para desempeñar mejor un papel en la logística hospitalaria. Y también nos preguntan sobre qué tan útiles, indispensables, resultan cursos externos, como por ejemplo de Six Sigma. Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. ¿Qué tan útiles? Pues entre más sepamos mejor. La parte del In-Fig Sigma, que supongo que es a lo que te refieres, es algo que está tomando mucha... Se está poniendo de moda, digamos. Porque tiene que estar relacionado con la calidad. Y la calidad la vemos como, bueno, a grandes rasgos, no es una definición formal, pero el menor número de fallos entre el número de procesos. A eso se refiere el In-Fig Sigma en particular, que es el menor número de errores. Pero lo vinculan con Lean, que tiene que ver con quitarle desperdicios a los procesos. Esto se ha vuelto popular porque vuelve eficientes a las organizaciones. Al quitar desperdicios, quitas desperdicios de tiempo, de movimiento, de inventario, de un montón de cosas que al final se reflejan en menos costos, en mayor eficiencia. Si hablamos del sector privado, pues de mayores ganancias. Si hablamos en un sector sin fin de lucro, estamos hablando de mayores beneficios. Eso finalmente resulta en un mejor desempeño. Esto vinculado con Six Sigma hace que la organización tenga menos errores. Y al tener menos errores, pues repetimos menos, que está relacionado con uno de los desperdicios. Nuestro usuario está más satisfecho, hacemos mejor las cosas. Eso nos vuelve eficientes. En este sentido, ese es un buen punto, es un punto clave de la física hospitalaria. En la calidad. Y supongo que concretamente me estás preguntando, o quien pregunto se refiere a la parte del Yellow Bell, del Green Bell, del Black Bell, etc. ¿Tiene que ver con esta área? Sí. Los cursos están dados para la industria en general. No se habla del sector salud. Pero, obviamente, eso se puede aterrizar con las consideraciones adecuadas. Cada industria tiene sus características. En Estados Unidos, por ejemplo, hablan de la industria de la salud. Entonces, también tendríamos que hacer un ajuste de todos los procedimientos que se ven en estas certificaciones de los cinturones, para cómo aplicarlo a un proyecto. Finalmente, esas certificaciones trabajan sobre proyectos. De hecho, las negras, el Black Bell y el Master Black Bell, tienen que ver con el desarrollo de un proyecto o con haber trabajado en proyectos. Concretamente, en el área donde esté la persona que lo tome. Y, en el otro aspecto, si la pregunta es como, ¿qué materias debo de llevar o debo no barquear? Pues, quizá tenga que ver con el álgebra lineal, con la parte cálculo, con haber entendido esta parte de estudio del trabajo, tener claros conceptos de estadística, de probabilidades. Si es antes de entrar al módulo. Dentro del módulo, ¿qué es indispensable? Pues, las materias del módulo. No hay más. Por eso están ahí. Hay que tener en cuenta que nosotros lo vemos a un nivel, como en todas las licenciaturas, de introductorio, quizá a intermedio. Pero hay que consolidarlo con lo que ustedes vean en el entorno laboral o quizá en un posgrado. Primero, se ven materias de optimización porque, finalmente, la planeación está relacionada con el mejor uso de los recursos. Que puede ser óptimo o puede ser algo bueno, algo mejor que lo anterior. No necesariamente lo anterior, pero son herramientas matemáticas. Algunas están relacionadas con el cálculo, otras con el álgebra lineal. Pero que tienen que ver con el mejor uso o la mejor distribución de los recursos, sujeto, si está restringido, a algunas consideraciones. Como, a ver, por ejemplo, cuántas enfermeras debo contratar por día, si deben de tener dos días de descanso seguidos, si deben de tener tantos días de vacaciones, si tengo disponibles tantos por horario o con estas mezclas de horarios. Eso tiene que ver con la optimización. Puede ser un modelo lineal, no lineal, pero eso es parte fundamental de la planeación. Otra parte tiene que ver con la toma de decisiones, porque esta área no se trata de diseñar dispositivos, ni de hacer equipos, nada. Todo lo que hacemos es analizar procesos y proponer soluciones de mejora para los procesos. ¿Qué es eso? Tomar decisiones o sugerir opciones para la toma de decisiones. Si modificamos de esta manera, lo que podría suceder es esto. Damos un escenario. Si modificamos de esta manera, entonces podemos tener este resultado. ¿Cuáles son nuestras opciones? Quizá una es más costosa que la otra. Quizá una tiene más beneficios que la otra. Pero las perspectivas nos permiten o le permiten a los decisores, podría ser un director de hospital, podría ser un secretario de salud, podría ser un jefe de departamento, podría ser el encargado de los inventarios en la empresa. Que le permite decidir qué es lo que debe hacer de la mejor manera posible y no especular. Decir, ah, pues yo creo que si compro cinco nos alcanza. Y al final te das cuenta que necesitabas 20. O, bueno, compremos 20 porque necesité 20, pero utilizaste dos. Entonces tuviste un costo de inventario, de compra, etcétera. Para eso sirve. Por eso están las materias que están. Porque nos permiten, con modelos matemáticos o con un fundamento matemático, prever o un escenario posible para tomar decisiones o facilitarle a la gente la toma de decisiones. Sobre todo a la gente que no tiene conocimiento de la parte. Y profesora, también chicos de otros módulos de instrumentación de biomecánica nos preguntan ¿qué materias recomendaría a usted para llevar? Porque, pues, por créditos podemos meter dos o tres con este tope de 60 créditos al semestre. ¿Qué cree usted que nos podría dar un espectro más general? Estando desde otro módulo, pero teniendo las capacidades para resolver problemas. Mira, desde el punto de vista de planeación, la de planeación y control de recursos hospitalarios es una perspectiva de las decisiones que se pueden tomar. Pero en esa materia no se ven herramientas tan específicas. No es, ahora vamos a ver el modelo fulano de tal para resolver este problema específico. Se habla de problemática, se habla de escenarios, se habla de posibilidades y de posibles herramientas que pueden utilizarse. Pero esa materia es más conveniente si ya conocen justo las herramientas en específico. Si ya conocen herramientas de optimización, si ya conocen herramientas quizá de árboles de decisión o de toma de decisiones, si ya, aunque se han escuchado hablar de los diagramas de Spaghetti, o de los diagramas, o de layout, por ejemplo, de distribución de layout, porque entonces recuerdan o se puede hacer un, tomar eso como base para decir, a ver, para inventarios, si tenemos cierta priorización para los productos, entonces podemos utilizar un rediseño considerando la parte de layout para no hacernos bolas con los productos, con lo que más utilizamos o lo que menos utilizamos. Si estamos hablando de programación de horarios, entonces con facilidad se puede hablar de programación lineal o de programación entera, para decir, a ver, esta es una posible herramienta para la programación de horarios o la programación de espacios. Esa es la materia más global. Pero, si les gusta esta parte de la optimización, en la parte de biomecánica, quizá la instrumentación también un poco, pero está esta parte de la optimización estructural, que la venda desde un punto de vista, pero también hay otro punto de vista, desde la programación matemática, que tiene que ver con esta materia que se llama investigación de operaciones, porque yo lo de optimización me refiero a investigación de operaciones o optimización de operaciones, que es la, ¿cómo se llama la de los hospitalarios? Depende de los intereses. Si, a ver, quizá esta parte de toma de decisiones esté relacionada con algunos aspectos del entorno más administrativo, ¿no? A quién pongo, a quién dejo de poner, si aplico, si no aplico. Pero quizá, si su interés es de vender algo, un dispositivo, o si es, no sé, si están pensando en ser emprendedores, en lo que sea, entonces, ¿a quién deben vender? ¿Quién es el mercado? ¿Cuál es la distribución? Quizá ya no está tan despegado, ya no es aislado, ya es, todo forma un todo. Están interrelacionados, no sé si lo dije mal, pero están interrelacionados para conseguir un fin. Entonces, depende cuáles son los intereses. Si quieren ver esta parte de la logística hospitalaria de forma global, la de planeación y control de recursos hospitalarios es la opción. Si quieren ver más cosas de optimización, investigación de operaciones, es la opción. Si quieren ver más específicamente cuestiones de toma de decisiones, la de optimización está bien. Entonces, depende de los intereses de cada uno. Ok, y entonces, bajo estos consejos de cuál es más general, cuál es menos general, ¿cuál sería su consejo? En cuanto, ¿en qué orden meter cada materia para los que ahora sí son de logística hospitalaria? De las primeras, deben ser evaluación de proyectos de inversión, investigación de operaciones. Después, optimización, bueno, y con calidad quizá. Y al final, planeación y control de recursos hospitalarios. Lo hacen al revés comúnmente. Me incluyo. Ok. Y, bueno, también nos hicieron una pregunta que quizá ya haya abordado en otros cachitos, pero creo que es importante aclararla, porque por algo creo que le hicieron. ¿Cuáles son los factores que no permiten llegar a un óptimo o algo cercano en la logística? ¿Qué tipo de cosas implican una mala decisión? Normalmente el factor humano. Las decisiones las toman personas. Y muchas veces uno puede encontrar el óptimo o el cercano al óptimo. En teoría. En la propuesta. En el papelito. Pero convencer a la gente de que eso funciona, eso es muy, muy difícil. Y quizá el jefe máximo está de acuerdo y dice, ok, lo vamos a implementar. Pero los que lo ejecutan no son ellos. Son mandos medios o personas operativas. Convencerlos de un cambio es difícil. A veces tiene que ser obligatorio si se hace o se hace y no hay más con alguna sanción o convenciendo poco a poco de que las cosas funcionan. Esta visión más reciente del funcionamiento de la industria, de la incorporación de las técnicas Lean o quizá este vínculo con el Six Sigma tiene que ver con hacer a la gente sentir parte de la organización, convencerlas que son importantes para el buen funcionamiento y de esa manera convencerlas que un cambio va a ser mejor para el desempeño de la organización. El desempeño puede estar relacionado con personas atendidas, con productos entregados, con lo que sea. Pero si la gente está comprometida con eso, si está casada con la idea de la organización, es más fácil convencerla de lo que se hace es por el bien del usuario. Ni siquiera, bueno, al fin y al fin también de la organización, pero del usuario es siempre tener el foco en el usuario, que puede ser un paciente, puede ser un familiar, puede ser una enfermera, un enfermero, un médico como usuario intermedio, puede ser un cliente en general, pero siempre está el foco ahí. Entonces, al hacer que el usuario se sienta valorado, hacemos que la organización funcione orientada hacia el usuario y que funcione bien de manera eficiente y eficaz con ese foco. Pero convencer a la gente de eso es difícil. Si piensan en un, a ver, imagínense su clínica, su unidad de medicina familiar a la que les entrega las fichas cuando se van a firmar y les dan fichas o a las que les revisa el carnet o el talón de pago en el caso de liste. Imagínense a esa persona trabajando ahí desde hace 20 años al menos y si alguien le dice, oye, ya no revises así, revisa de esta otra manera, va a decir, pero si lo estoy haciendo así desde hace 20 años. Bueno, sí, pero no está bien, hay que ajustarlo, pero así lo estoy haciendo desde hace 20 años y nadie me había dicho nada. A eso nos enfrentamos mucho o al miedo al cambio. Mucha gente ya está en su zona de confort, incluso directivos. A ver, pues yo lo estoy haciendo así desde que llegué aquí y está funcionando. Bueno, sí, pero podría funcionar mejor. Bueno, pero está funcionando para que lo cambiamos porque es diferente. Eso, ese es el principal obstáculo, convencer a la gente. Bueno, voy a hablar de un caso en tu clase, en la clase en la que estuviste tú particularmente. Les dejé hacer un ejercicio donde tenían que resolver un problema para un caso específico y uno de sus compañeros me dijo, bueno, pues yo encontré que en vez de hacer dos cirugías se podían hacer tres y el tiempo era suficiente y los recursos eran suficientes y obteníamos más ganancias porque entonces teníamos tres cirugías, sino dos, en un caso de una práctica particular. Pero el médico dijo, no, pues ya llevo así toda mi vida haciéndolo, pues ¿para qué lo cambio? No, así no me estreso, así funciona mejor. entonces estas consideraciones también debemos tenerlas en cuenta y esto es parte de meter a los que van a estar dentro del proceso, los dueños del proceso, a la toma de decisiones. No es decidir por decidir, sino involucrar todos estos aspectos y entonces ya se vuelven sistemas complejos y ya se vuelven otras formas de decidir, pero bueno, ese es otro rollo. pero bueno, en general ese es el principal obstáculo que se pueden encontrar. Bueno, y la parte de los recursos, ¿no? A veces requerimos más recursos materiales y no hay recursos económicos o la parte de legislación no lo permite, pero bueno, finalmente a eso de cierta manera podemos resolverlo. Lo más difícil es la parte humana. De acuerdo, entonces nos piden otra perla de sabiduría en su parte y es ¿qué conocimientos acerca de programación se necesita al menos para la parte de logística? Porque bueno, sabemos que nos falta algo de programación en la carrera y que debemos poner de nuestra parte para ser autodidactas. ¿en qué herramientas podríamos destinar algo de nuestros ratos libres para conseguir que nos sea útil? Bueno, pues muchas de las herramientas en la parte de programación lineal, por ejemplo, hay mucho software específico. Sin embargo, la mayoría de los algoritmos se pueden programar en Python. Por ejemplo, a mí me gusta usar R porque ya tiene muchas herramientas precargadas, sobre todo estadística, pero tiene algunas de optimización y una parte de redes que es lo que se ve en la parte de investigación de operaciones. También tiene algunas herramientas para la parte de los temas que se ven en optimización. Por ejemplo, bueno, se puede trabajar bien la parte de cadenas de marco, aunque bueno, eso se puede hacer en cualquier lenguaje de programación o incluso en torno matemático como en MATLAB, en MAPLE, etc. En general, todo se puede hacer en un lenguaje de programación. Normalmente, en la parte de jurísticas, por ejemplo, yo trabajo con Python, pero muchas cosas se pueden hacer en R. R, como te dije, pues ya tiene muchas de las herramientas o de los modelos, métodos que se utilizan en esta área en específico. Y menciono R porque pues es gratuito. Y ya tiene también desarrollados muchas funciones, desarrolladas muchas funciones que se utilizan en esta área. Concretamente, hay mucho software de simulación. En Excel se puede hacer algo, en R se puede hacer algo, pero no son orientados a objetos, entonces no se ve la personita que se mueve y llega y la atiende. Hay software interesante, pero no es tanto de programación, es más bien saber usar el software, saber dónde poner las disciplinas de entrada, los horarios, etc. Entonces, así en cuanto a programación, tal cual, podría ser Python o R, que también es lenguaje de programación. de acuerdo. Y ahorita que estamos hablando de programación, también nos preguntaban sobre si se puede aplicar o si ya están aplicando inteligencia artificial para decisiones de logística hospitalaria. aquí no, pero sí en algunos países, definitivamente, porque finalmente funciona para ir actualizando o para ir decidiendo sobre el funcionamiento de los entornos. De lo que yo he leído, concretamente en Dinamarca y en Dinamarca es donde están trabajando más al respecto. en los Estados Unidos están haciendo algo, pero es otro enfoque. Tiene un enfoque más comercial porque la salud en Estados Unidos es más bien privada, es un servicio privado. Entonces, tiene que ver con optimización de los costos, quizás. En la parte de Europa es como más hacia el bienestar y más hacia la atención de la gente. Entonces, en esa parte en Alemania también se está desarrollando algo al respecto de cómo meterse más al estudio de estas cosas para hacer que funcione de la mejor manera posible con cualquier herramienta que puede ser inteligencia artificial o pueden ser redes neuronales, puede ser cualquier herramienta que se adapte a las circunstancias. Esa es una parte que tenemos en atraso en muchos sentidos. Con respecto a la logística, se habla de un atraso de cerca de 15 años. La logística industrial tiene ya cierto desarrollo, tiene ya herramientas, tiene ya conceptos, tiene ya cosas establecidas. La logística hospitalaria, que, bueno, en inglés lo van a encontrar como healthcare logistics, tiene un retraso de cerca de 15 años porque no se veía como importante, se veía como parte del funcionamiento común. Entonces, bueno, se han ido desarrollando cosas, adaptando cosas, pero deben considerarse aspectos que son clave, que no tiene la industria. Entonces, estas diferencias hacen que se tenga que hacer un análisis concreto y utilizar herramientas de donde venga para poder resolverlo. De acuerdo. Y otra pregunta que me pareció bonita, curiosa, que nos hicieron fue qué tipo de proyectos o nichos conoce en donde haya logística aplicada a la medicina, pero que no sea directamente de un hospital. por ejemplo, hace como un año fui a una charla en la que nos hablaban sobre drones aplicados en hacer transporte de órganos o de antídotos de venenos en zonas bastante lejos. O sea, por ejemplo, llevar el antídoto para la serpiente, quién sabe cuál, que está en la sierra, ¿no? Cosas por el estilo, qué nichos, proyectos, cosas enganchantes conoce como para que le platique a la audiencia. Podemos hablar de la logística como hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro es todo lo que te he venido platicando, el funcionamiento de la organización, que puede ser hospitalaria o no, pero la distribución de personal, el equipo, el mantenimiento, etcétera. Pero también te mencioné que logística se trataba del transporte, de algo, lo que sea. Podemos pensar no solo en órganos, en antídotos, podemos hablar de lo más básico, así de los medicamentos básicos o de las vacunas. Esta parte, pues se supone que había un proyecto, pero yo nunca vi que funcionara realmente. A mí me tocó visitar muchas comunidades de alta marginalidad en México. Comunidades de triunaltantes, de 120 habitantes, que se llaman casas de salud, lo que, bueno, ahora se llaman IMSS-Bienestar, pero antes se llamaban IMSS-Prospera y antes se llamaban IMSS-Oportunidades y así han venido cambiando con el paso en los gobiernos. Si tú te acercas a esas casas de salud, bueno, se supone que todo el derecho humano, la salud, se supone que en la Constitución está que todos tenemos derecho al acceso a la salud. Sin embargo, hay comunidades donde los niños no están vacunados desde hace varios años porque no llegan las vacunas, pues porque están en la Sierra de Chiapas. Y, bueno, sí es difícil el acceso, pero puedes llegar en un vehículo. Hay comunidades a las que solo puedes llegar caminando, que tienes que caminar cerca de cinco horas para llegar a la comunidad, que tiene muy poca gente, sí, pero finalmente también tienen derecho a eso. En esas comunidades, por ejemplo, a mí me tocó, bueno, en aquella ocasión ese proyecto tenía que ver con visitar a las casas de salud y a las escuelas específicamente, porque son los centros que, donde se reúne la gente. y nos decían, pues aquí los niños se mueren de una infección en el estómago porque no los llevan al hospital, porque para ir al hospital hay que caminar fuerte a la montaña, imagínate llevar a un niño de seis años cargando por la montaña, entonces se les mueren. Entonces no es, no es, ese tipo de proyectos pues tienen que ver con la parte del gobierno, tiene que ver, hace algunos años con otro grupo de investigación, metí un proyecto justo sobre eso, sobre la distribución de cosas básicas, ni siquiera era algo así, estratosférico, eran medicamentos básicos y vacunas, pero bueno, era un gobierno difícil, entonces, no ha pasado nada. Pero bueno, esa es una parte interesante, pero además muy importante, porque a veces creemos que por ser población pequeña, de hecho, en el sector social, esta parte de la ponderación del impacto de los proyectos tiene que ver con la cantidad de población, y si es poquita población, pues no pesa, no se ve bonito en el cartero, la población beneficiada, 50 habitantes, pues no se ve como un millón de beneficiados por el nuevo parque. Entonces, esos son proyectos que a mí me han gustado mucho y que al menos desde otro aspecto laboral mío he tratado de abordar, pero bueno, no tiene que ver con esta plática. También, en la parte de transporte de órganos es muy importante, justo por las consideraciones, por cómo deben transportarse, y ahí hay mucho de logística, la parte de rutas, la parte de manejo, la parte de distribución de espacio, de cómo se van a guardar en una caja refrigerada o en donde se guardan, con las restricciones que tengan sobre el manejo. Eso también entra en este campo. Y la parte, por ejemplo, del manejo en situaciones de emergencia. ¿Cómo se va a mover una ambulancia según el riesgo? Las ambulancias tienen su sirena o su tono de sirena según la emergencia. Pero, ¿cómo deben de moverse? ¿Qué ruta deben tomar? ¿Cuál es la mejor o no? Si hay algo que le diga al operador de la ambulancia, esta es la mejor ruta para que transportes de la mejor manera posible. Todos esos aspectos que tienen que ver con movimiento de cosas están englobados en el TAR. y al menos personalmente en mis cursos yo me he enfocado mucho a la parte de la logística hacia adelante, a la parte del funcionamiento. Pero también este otro enfoque es muy importante. ¿Cómo distribuir todo lo relacionado? No es un solo medicina. Algunos proyectos que en el área de biomecánica son, por ejemplo, esta parte de los juguetes para niños con alguna discapacidad, ¿cómo podrían distribuirse? ¿Cómo se les entrega? ¿Qué sistema se utiliza? Entonces, este movimiento de información o de materiales también entra dentro de muchos de los modelos. Y están los que ven concretamente y esta es una parte importante. Nosotros enseñamos los modelos, las herramientas, pero ¿cómo lo van a aplicar? Ya depende mucho de ustedes. Si lo van a aplicar en el transporte de órganos o en el transporte de medicamentos o en la distribución de personal o de espacios o de horarios, ya depende del área en la que esté cada uno o de que le interese a cada uno de ustedes. De hecho, también nos habían mandado una pregunta quizá algo relacionada y es para hacer todo esto de logística hospitalaria, ¿qué tipo de recursos se suelen requerir para un laboratorio de logística hospitalaria y con qué contamos? Laboratorios físicos realmente no nos son útiles porque trabajamos mucho con personas. Entonces, no podemos tener a personas que actúen de cierta manera o no. No son materiales que modifiquemos y veamos la reacción. En ese sentido, estamos trabajando en un laboratorio virtual donde sí podemos poner entidades que se comporten o que aproximen el comportamiento de las personas como de un médico, como de una enfermera, como de la secretaria. Ve cómo van llegando las personas a quizá una secretaría para dar sus datos o para estar su carnet. en ese sentido, ¿con qué contamos? Con algunos equipos de cómputo, con el software, con la licencia y estamos desarrollando laboratorios. Particularmente lo estoy desarrollando en un proyecto contigo y con algunos de tus compañeros justo para desarrollar estas prácticas para saber cómo podemos aplicar estos conceptos en un entorno de simulación y ver qué resultados podríamos obtener. Con las limitaciones de la simulación, por supuesto, pero al menos acercándonos a las respuestas que podemos obtener. El objetivo es saber de dónde se obtienen los datos, saber cómo se ajustan las cosas, a quién le tenemos que decir cambia esta persona de aquí o aumenta tu horario o desplázalo. Por ejemplo, una de las prácticas tiene que ver con que, bueno, la problemática es que se hace una fila muy larga a la entrada y el problema tiene que ver con que la hora de comida es igual para las dos secretarias. ¿Cuál es la solución o una propuesta de solución? Desplazar el horario de la secretaria. De esa manera hay atención continua y la fila no se hace tan larga. Entonces, ese es el tipo de prácticas que podemos tener porque son procesos al ser cosas no tangibles las podemos manipular muy bien de esa manera y ver qué resultados podemos tener. Pero, como les dije, pues en el modelo de simulación podemos mover a las personas, podemos quitar, poner, ajustar y va a funcionar. Es como comunicar eso a un entorno real. Y en ese sentido, particularmente en planeación y control de recursos hospitalarios, que es la materia que tiene el laboratorio como parte de los créditos, tenemos un convenio con el GEA donde nos permiten que vayan los estudiantes a observar, no intervienen, solo observan algunos procesos específicos, qué recursos tienen, quiénes están ahí, de qué manera lo realizan y con base en lo que observan hacen una propuesta de solución. En el GEA particularmente hemos tenido una muy buena respuesta porque además de ir a observar y hacer propuestas de solución se los tienen que representar a los jefes de área y a la directora médica. Y entonces algunas de esas opiniones o algunas de esas propuestas al menos no es de senestre por la contingencia pero en el anterior sí las tomaron en cuenta para hacer cambios y los vieron de inmediato. No eran soluciones complejas, eran problemáticas que implicaban a mucha gente pero esas soluciones las vieron reflejadas en un lugar en un punto específico que sí funcionó de algo. Esta parte del convenio pues al menos ahora está funcionando cuando no tenemos todo el laboratorio virtual pero estas son las dos opciones que tenemos de laboratorio concretamente de logístico hospitalaria y en ese sentido no estamos tan limitados porque el software funciona bien en las computadoras de la universidad tenemos creo que suficientes computadoras para un grupo al menos de planeación y control y podemos manejarlo bien. De hecho justo nos habían preguntado sobre convenios que tenemos en en el departamento. ¿Existe otro? ¿Solo está este? Tengo uno pero no es no es convenio formal no es que esté firmado por parte de la universidad y la otra entidad. Nos permiten participar en un hospital del Instituto de Salud del Estado de México y es igual para esta parte de observar y resolver problemas tal cual para un proyecto específico el que tenemos que es con el GEA y es justo para esta migración del Seguro Popular al Insabi de que los sistemas de salud bueno los hospitales y las unidades de salud deben de funcionar con gratuidad. Entonces ahí algunos compañeros de ustedes están colaborando justo para obtener un presupuesto con el que deba funcionar ese hospital. Ok gracias como extra también nos gustaría que platicara sobre otro algún proyecto aparte de los que ya nos ha mencionado creo que son bastantes que usted misma haya desarrollado por ejemplo en tesis o en investigación para que la conozcan un poco más. Bueno personal personalmente por ejemplo en mi tesis de maestría hice un modelo de localización para la distribución de medicamentos y el problema era que una farmacéutica que estaba en Cuautitlanizcali tenía que distribuir los medicamentos a un conjunto de unidades médicas. Se supone que por el convenio los medicamentos deben estar siempre disponibles y si no están disponibles tienen se hace un pedido de emergencia y tienen en cierto tiempo no recuerdo ahora el tiempo creo que son tres horas pero no lo cumplían entonces tenían penalizaciones y tenían problemas y la parte del convenio etc. Entonces el modelo de solución lo que buscaba era resolver la parte de minimizar los costos de parte de la farmacéutica pero también maximizar la satisfacción de las unidades médicas a través de la minimización del tiempo de entrega de los medicamentos y que los tuvieran disponibles y bueno esa propuesta tenía que ver con instalar algo que se llamaban micro almacenes que así le pusieron los de la farmacéutica en hospitales chiquitos más bien los no tan chiquitos donde ahí tuvieran como una reserva para redistribuir en caso de faltante esa fue esa fue mi tesis de maestría y en el doctorado fue un modelo que tenía que ver con la localización de sitios de disposición para residuos peligrosos que pueden ser un montón pueden ser cosas explosivas o pueden ser RPBI y etc pero tenía que ver con dónde se pueden esa modelo bueno al ser de doctorado era una cuestión más teórica y más de la solución pero la idea era identificar qué puntos pueden ser convenientes teniendo consideraciones medioambientales políticas de población etc para ubicar estos puntos de disposición final porque no es basura común ni siquiera los de los consultorios de los dentistas o de las farmacias o de los que sea todos generan residuos bueno RPBI residuos peligrosos biológico infecciosos que no se pueden tirar al camión de la basura deben recolectarse a par entonces y además se debe de disponer de manera particular y bueno de eso se trataba ahora estoy trabajando una tesis con una alumna que está es un modelo que se trata de evaluar entidades se llama DEA que es análisis envolvente de datos y lo que está haciendo es comparar la eficiencia de del Issste del Seguro Social y de la Secretaría de Salud en cuanto bueno y eficiencia en general y lo que intenta obtener es cuáles son las variables más importantes para decir que una entidad es eficiente y poderlas comparar puede ser número de personal puede ser camas disponibles puede ser personal atendido puede ser estas cosas que se llaman entradas que es lo que tengo disponible y salidas que es lo que obtenemos y con base en eso se obtiene una medida de eficiencia para saber cuál funciona mejor y en qué aspecto deben mejorar las otras para alcanzar esa eficiencia y bueno con otros alumnos que están trabajando la parte de la aplicación de la metodología de Six Sigma de Mike que es una estructura que se debe seguir para identificar problemas para proponer soluciones para mejorar y para hacer que un entorno funcione mejor ellos están en una parte de inventario concretamente en una cosa de inventario y esos son los que recuerdo ahora o sea bastante variados profesora para ir cerrando qué recomendaciones daría a usted que Perlas de Sabiduría le daría a los chicos jóvenes de la carrera de la quinta generación identifiquen bien cuáles son sus gustos y sus capacidades muchas veces escogen el módulo digo yo sé que esto tiene que ver pues orientado hacia la elección del módulo claro que identifican bien cuáles son sus gustos y sus capacidades porque se dejan llevar mucho por los comentarios de los compañeros y está bien es una parte de qué opinan los demás pero fijarse bien qué es lo que les gusta porque si no terminan yéndose o cambiándose de módulo a la mitad y tienen que llevar más materia porque se dieron cuenta que no era lo que les gustaba y a lo mejor el que les hizo la recomendación le fascina esa área entonces y digo también capacidades porque a lo mejor les encanta algo pero no son tan buenos en eso y yo sé que con empeño se logra pero si al final le pierden el gusto porque no no pudieron desarrollarlo también falla entonces fíjense bien qué es lo que quieren planteense la pregunta que nosotros les hacemos en entrevista dónde se ven al final de la carrera dónde les gustaría trabajar muchas materias sirven para orientarlos y para mostrarles qué pasa en cada una de las áreas entonces darse cuenta de si realmente les fascina y decir a ver si yo disfruto haciendo esto y a mí me gustaría este módulo porque a mí me encanta hacer X, Y o Z o yo me gustaría dirigirme hacia cierto nicho a partir de esta decisión o de este punto esa sería mi recomendación porque por lo que yo he visto se quedan y esta esta jornada está padrísima porque se quedan con y de qué será si me gustará pues me han dicho que es como en el caso de logística por ejemplo los primeros alumnos que tuvo me decían es que pues a nosotros nos dejaron que logística era administración y pues no tenemos objetivos diferentes entonces es justo ver hacia dónde quieren dirigirse y buscar más pero de información que puedan comprobar ¿no? de la experiencia de la gente de no pues la materia es malísima porque a mí me fue mal y bueno ok tomo otra opinión entonces oriéntense bien y métanse un poco más a cada una de las materias o del módulo al que se quieran meter para que sepan si sí realmente llena sus aspiraciones y tómenme en cuenta tómenme en cuenta que la licenciatura forma brindando las herramientas nosotros no les vamos a decir esto particularmente se resuelve así y esto otro se resuelve de esta otra manera nosotros les damos las herramientas les damos la cajita así para que ustedes las saquen cuando las necesiten muchas gracias y sí creo que es bastante importante siempre recordar que no nos van a resolver absolutamente todo y bueno para cerrar me gustaría esta pregunta final como elevator pitching de por qué deberían meter logística digitalaria o considerar algunas materias qué importancia qué impacto tiene por qué deberían porque les gusta resolver problemas que tienen que ver con el funcionamiento de procesos porque les gusta saber que las cosas están funcionando de la mejor manera posible o podrían colaborar en que las cosas funcionen de la mejor manera posible que puede ser en un entorno hospitalario como ya comentamos hace rato en un entorno periférico al entorno hospitalario porque eso es es más particular pero si tienen algo de TOC bueno no diagnosticado de que hablamos metafóricamente es del área para sí cómo podría complementar podría complementar en la parte de planeación en la parte de diseño de proyectos en las tres áreas se ven proyectos y no hay algo concreto de diseño de proyectos de cuáles son los recursos qué debo hacer primero cuáles son mis objetivos cuáles son las metas cuál es la secuencia que debo de seguir cuánto me voy a tardar cuánto tiempo tengo para terminar o cuál es el tiempo que espero utilizar en este proyecto esto esto es desde el enfoque de logístico hospitalario la planeación es fundamental no es mansa la obra todo el tiempo necesitamos planear y esta planeación está en el área de logística y yo creo que esta es la parte fundamental que complementa las otras cosas espero que eso responda sí yo creo que así iba a responder bueno pues ya vamos a cerrar de nuevo muchísimas gracias por su tiempo usted misma lo dijo está padrísima toda esta red de actividades para aclarar qué hacen qué no hacen y justo esperamos que sea de mucha utilidad sobre todo para quitar estas barreras alumno profesor alumno inalcanzable alumno profesor inalcanzable al cual qué vergüenza hacerle preguntas cómo me voy a atrever creo que justo es importante esta cultura de preguntar de alzar la mano de decir no sé y quiero aprender algo que no sea creo que me atrevo a decir quizá elitista los profes no son así hay que aprender a preguntar y bueno le pedimos también a los chicos que nos siguen que estén al pendiente de nuestras actividades vamos a tener más entrevistas también vamos a abordar el módulo que nos falta biomecánica y bueno espero que les haya gustado una vez más muchas muchas gracias profesora mucho gusto y si tienen dudas acérquense para eso estamos cualquier pregunta es barriga gracias gracias gracias